Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Voy a dejar que se siente un momento Bárbara Tomiati, ex alumna de esta casa que acaba de llegar de Brasil, egresada precisamente para estudiar en España, dentro de la Cátedra de Estudios de Paz, un doctorado en Comunicación para la Paz. Ella va a presentar el currículum de las dos personas que nos acompañan. Y con quienes vamos a convertir la violencia en canciones. Gracias, Bárbara. Gracias. Gracias, Susana. Gracias a todos. Muy contenta en estar en casa. Vale. Ahora sí. Muchas gracias. Bueno, un gusto recibirlas. Acá tenemos a Noelia Gómez, compañía de la actualidad. Su actividad de concertista con la gestión cultural es como directora de la Fundación Don Juan de Borbón. Como violinista, Noelia dedica su carrera musical principalmente a la música de cámara. Es integrante del dúo de tirambo, del Ensemble María de Pablos y del Cuarteto Da Vinci. Como integrante del dúo de tirambo, junto al guitarrista Alfonso Aguijedergal, ha actuado en Alemania, Italia, Holanda, Reino Unido, Portugal, España, Marruecos, Estados Unidos, Puerto Rico y México, en numerosos festivales internacionales y salas de conciertos. He entrenado obras para viola sola, música de cámara y solista con orquesta de los compositores Fernando Buid, Marisa Manchado, Mario González, Flores Chabano, Luis Barroso, Carlos Alberto Vázquez, Leticia Armijo y Claudia Ejerías. Con dúo de tirambo ha realizado la grabación del álbum Perpetuum Móvile. Noelia ha estudiado en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Yale University, La Konhochschul für Musik, en Alemania, y al finalizar los estudios en Yale, fue galardona en el Premio Georgina Lucy Grover-Nor. También, entre 2009 y 2015, ejerció como profesora titular la viola y violinin, y es directora de la Orquesta Universitaria de la Escuela de Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y fue fundadora y directora artística del PAX Fest Chiapas, Festival Internacional de Música en México. Bienvenida. Tenemos el honor de recibir también la poeta Marifé Santiago Bolaños. Es doctora en Filosofía por la Universidad Compotencia de Madrid, profesora titular de Estética y Teorías de Artes de la Universidad Rey Juan Carlos, patrona de la Fundación María Zambrano, académica correspondiente de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, y entre 2004 y 2011, fue directora general del Departamento de Educación y Cultura de la Presidencia del Gobierno de España. Es vicepresidenta de la Asociación Clásicas y Modernas para la Igualdad en la Cultura, y pertenece a la Academia de las Artes Escénicas de España. Forma parte del Grupo de Investigación Compotencia Poéticas de la Modernidad y del Observatorio URJC de Investigación e Innovación en Ciencias de las Artes de la Escena Atlas de Interferencias, y ha sido miembro del Grupo de Investigación Compotencia Escritura e Imagen La Europa de la Escritura, profesora honorífica en la Facultad de Filosofía en la UCM, y profesora de secundaria de 1936 a 2011. Por su labor como gestora cultural, ha recibido la encomienda de Número de la Orden del Mérito Civil del Gobierno de España y la Acomienda de Orden de Infantes de Enrique del Gobierno de Portugal. Bienvenida. Muchas gracias, señora. Se ha generado así ya un vínculo que espero que perdure, ¿no? Sí, sí. Entre el alumnado tan maravilloso de este campus. ¿Nos quitamos las mascarillas, te parece? ¿Vosotras sí? Vosotras sí, por supuesto. Yo la voy a mantener. La voy a mantener. Y quiero daros las gracias por estar aquí. Sé que nos apremia el tiempo y es justo lo que va en contra del espacio de receso y de reflexión que queremos regalaros. Hemos trasladado las clases de ética a este espacio. Estamos en el campus María Zambrano y a lo mejor este espacio podría llamarse el claro del bosque en la metáfora de María Zambrano. Nos vamos de las aulas, nos vamos de la bruma del temario y llegamos a este claro del bosque para reflexionar en torno a un libro como probablemente tendría que ser siempre un aula, una reflexión en torno a libros. Y este libro se llama La violencia es una beta miserable que cubrimos con canciones. Entonces, después de tanta violencia y sé que habéis trabajado muchísimo en este aula sobre la situación de las mujeres y las niñas en Afganistán, es el momento de cubrir la herida y generar otro hogar. Dijimos en las primeras sesiones que ética significa habitar, significa un carácter, unos valores compartidos, una cultura compartida y es el momento, pienso, de coger impulso ético. Vamos a coger impulso ético y vamos a ampliar nuestra cadena de solidaridad que es muy grande porque en estas clases se ha generado una cadena de solidaridad ya con muchos temas y ahora la anidamos aquí. Así que, bueno, bienvenidas, muchísimas gracias, Marifé. Queremos escucharte, queremos empezar esta sesión con un cadáver exquisito que está moviéndose por el aula. El cadáver exquisito va a ser una poesía co-creativa cuyo primer verso es el título de tu libro. Muchísimas gracias, Susana. Es un placer, desde luego, estar aquí en el campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid. Muchísimas gracias, Agustín, por ser siempre un anfitrión perfecto como corresponde a la persona que eres. Muchísimas gracias a todas vosotras, a todos vosotros, por haber decidido, porque esto es una decisión, a pesar de que estemos en una clase, habéis decidido estar esta mañana aquí para acompañar no exactamente a Noelia Gómez y a Marifé Santiago, sino para que las niñas y las mujeres de Afganistán sepan que no están solas. Sepan que en la distancia, en una ciudad que muchas de ellas no sabrán situar en un mapa, ni siquiera, hay personas decentes que están estudiando en la universidad y que saben que cuando están estudiando en la universidad, su espíritu ya se ha hecho universitas, es decir, universal, y aunque están aquí, su manera de entender la vida ya está dando frutos muy lejos, incluso sin que lo sepan todavía. Con lo cual, de verdad, muchísimas gracias, Susana, una vez más por tu invitación a que formemos parte de esta cadena de solidaridad. Como tú decías antes, la palabra ética tiene una raíz muy hermosa. Tú decías casa, hábitat, también madriguera, que es la raíz más antigua de la palabra ética. En una madriguera te sientes a salvo y te sientes protegido. Y la ética, que es probablemente la más hermosa de las invenciones de los seres humanos, porque no es natural, por mucho que a veces nos parezca que sí que lo es, no es natural. La ética es un pacto humano, es un invento humano. Mucho más importante seguramente que el fuego, porque tiene que ver precisamente con el espíritu y tiene que ver con lo que somos capaces de transformar y de cambiar. Y si el fuego es el gran invento, capaz de que la materia se convierta en otra cosa, la ética es el gran invento, porque permite que los seres humanos nos convirtamos en seres humanos, que no es algo que se nos dé al nacer, ni muchísimo menos, que es algo que tenemos que aprender a ser. De tal manera que me gusta estar en un rincón ético, en una madriguera, y me gusta mucho imaginar que es un claro en el bosque. También me gusta mucho esa idea. El bosque justo tiene un sentido de misterio, el bosque tiene un sentido de oportunidad, el bosque tiene un sentido de juego y a veces también de peligro. Sin embargo, el claro del bosque es como haber encontrado ese lugar donde podemos tener la perspectiva y también podemos analizar los caminos que nos han llegado hasta allí. Y los caminos que nos han llevado hasta allí, desgraciadamente, en este caso, son que la violencia es una beta miserable que cubrimos con canciones. A mí me gustaría, Susana, que fuera, en fin, un poco, tú has leído el libro y me gustaría que fuera a partir de lo que tú me comentas, como yo vaya también presentando, no presentando el libro, sino presentando esta mañana, en la que tengo la infinita suerte de que esté conmigo Noelia Gómez, cuyo compromiso con la humanidad tiene mucho de ética, por lo tanto, tiene mucho de madriguera y porque aquello que ella toca y toca en un sentido tanto físico como metafísico, porque ella es música, se convierte en una madriguera para quienes lo escuchan. Con lo cual, creo que es una feliz coincidencia, casi me atrevo a decir, un regalo del Claro del Bosque, el que podamos estar juntas justo esta mañana pensando no en niñas, mujeres en abstracto, sino en niñas, mujeres que tienen un nombre, que tienen un rostro, que tenían una historia y que de repente se han arrancado de momento las páginas que la continúen. De eso, nos encanta estar aquí compartiendo con vosotros y hablando con vosotros. Con uno de esos primeros párrafos hablas precisamente de los pilares éticos de nuestra cultura y lo sitúa en nuestros relatos compartidos, en nuestros mitos y concretamente en la Ilíada como ejemplo, como ejemplo de relato de la barbarie, de la guerra y propones que si en esa Ilíada o en ese suceso se hubiese escuchado escuchado a las mujeres. Tal vez los pilares éticos de nuestra cultura serían otros. El libro La violencia es una beta miserable que cubrimos con canciones nace ya hace un tiempo. Su primera semilla tiene que ver con enfado, quizá incluso indignación y una tristeza infinita. Una tristeza infinita que yo creo que es de las pocas veces que me ha ocurrido algo semejante después de ya unos cuantos años y unos cuantos libros. La primera vez que de pronto tengo una necesidad imperiosa de escribir casi de un tirón una historia que al final es un poema y podría haber sido un ensayo, un artículo de prensa, un relato o una novela, no lo sé, pero nació como un poema. Y os cuento cuál es su origen. Su origen lo recordáis todos y todas. Un acontecimiento que no ocurre en un país de estos que de repente cuando leemos un hombre y vemos noticias al respecto, nuestra madriguera, es decir, nuestra ética, nuestra ética social, aquella que nos parece que nos protege también de ciertas reacciones, nos dicen hay que ver qué horror lo que ha pasado en... Pero que nos parece que a nosotros no nos puede ocurrir nunca algo semejante, nos puede ocurrir como individuos, es decir, a nivel personal, pero no a nivel social y es el que un acto absolutamente deleznable tenga una respuesta judicial que no es la respuesta que todos pensamos que nuestra ética, es decir, en nuestra madriguera, se va a tener. El caso concreto que recordáis desgraciadamente todos y todas es cuando se produce una violación en unas fiestas por un grupo de jóvenes que entienden que la puerta está abierta a donde quieran llegar porque el mundo les pertenece y como el mundo les pertenece el resto de los seres humanos que están alrededor no existen, ¿no? Aquello se conoce como el caso de la manada, palabra detestable porque de repente coloca a los seres humanos al nivel de los animales de una manada pensando y olvidando que nunca una manada, es decir, un grupo de animales haría algo semejante a esto porque para que algo como esto se haga ha tenido en el camino que intervenir eso que hemos llamado ética, cultura, curiosamente, curiosamente, ¿no? Curiosamente. El acto se habría convertido en una noticia detestable de las que nunca tienen que ocurrir en ningún lugar de la tierra pero lo tremendo, lo que indigna y a la vez da una tristeza infinita es que la respuesta judicial, es decir, aquella que nos permite seguir pensando que vivimos con una madriguera moral que nos protege ante las reacciones tremendas de ciertos seres humanos responde como nunca nos habríamos imaginado que iba a responder que es buscando la culpabilidad de la víctima y no buscando digamos que el acto punitivo de quien ha hecho lo que no debe hacer, ¿no? Ante esta contradicción que me pone carne de gallina todavía cuando la repito y cuando la recuerdo os cuento que hubo y os lo recordaréis muchos y muchas de las que estáis aquí de las personas que estáis aquí hay una respuesta ciudadana que intenta contradecir evidentemente la respuesta legal diciendo no es posible no es posible que esto sea así y entonces se convoca de una manera rápida y maravillosa utilizando las redes para lo que deben ser es decir para comunicar y no para enredar para comunicar de una manera rápida se convoca a la gente que quiera salir a la calle a decir el acto que ha ocurrido en las fiestas de los San Fermines nos parece detestable desde el minuto cero pero la reacción judicial nos deja a todos como si estuviéramos huérfanos de posibilidad de protección y entonces también ocurre en Segovia también ocurre en Segovia por supuesto como en otras ciudades de España y no voy a olvidar jamás en mi vida y además haré esfuerzos ímprobos para que no se me olvide jamás en mi vida el momento en el que estábamos un montón de personas en el acueducto es decir en nuestro espacio totémico en el que en un momento determinado es capaz de hacer el relato de lo que creemos que tiene que ser la convivencia en nuestra ciudad ese símbolo que es mucho más allá de un símbolo arquitectónico ingenieril es un símbolo totémico para la ciudad nos reunimos en el símbolo totémico y jóvenes como vosotras y como vosotros con un micrófono casero le piden a quienes están allí que salgan si quieren a contar experiencias que hayan tenido en sus vidas que les hagan pensar que lo que ha ocurrido en Pamplona es parte de un relato muy antiguo tan antiguo tan antiguo que las páginas las guardamos para que nadie sepa que ese relato está ahí y no voy a olvidar en mi vida a una mujer mayor que yo que salió a contar lo que jamás en su vida había contado ante su ciudad ante sus conciudadanos y conciudadanas temblando como estábamos temblando todos los demás para decir cuando era un adolescente tuve un acontecimiento que ha condicionado el resto de mi vida que no he contado nunca y que en mis relaciones personales soy consciente de que ha hecho el ejercicio de convertirse ese acontecimiento que yo no compartí y que no he compartido se ha convertido en mi condena porque yo soy rehén de esa memoria en la que al final he acabado sintiéndome culpable de lo que tendría que sentirme víctima me impresionó muchísimo todo y también el cruce el cruce de relatos y recuerdo que empecé a escribir La violencia es una beta miserable que cubrimos con canciones que fue ajustándose en el tiempo y que concluí curiosamente también cuando estábamos en los primeros las primeras semanas del confinamiento también porque de nuevo las imágenes empiezan a resignificarse y a tejer pues yo que sé acontecimientos y mi idea era algo que es una certeza o sea no es una idea y un deseo esto me gustaría compartirlo con vosotros no es un deseo no me encantaría cambiar la historia me encantaría saber que la historia ha sido construida sobre cimientos que no son reales que eso es lo peor que eso es lo peor porque cuando hablamos del origen de ese texto que ha fundamentado el imaginario occidental y que a partir del cual ha crecido una cultura y una civilización a la que hemos acabado llamando Europa o Occidente por extensión si queréis esos textos que son la Iliada y la Odisea han sido leídos sobre todo la Iliada bueno la Odisea como un viaje un viaje simbólico al que nunca se llega en fin nunca se llega al lugar que se quiere llegar y entonces todo es un proceso hasta aquí lo puedo aceptar y la Iliada como un poema de guerra un poema en el que hay dos grupos que se odian y por lo tanto cuando se miran a los ojos se miran retadores y entonces saben que unos tienen que ganar y como unos tienen que ganar los otros tienen que perder inventan una historia que es una excusa que en este caso se llama Elena etcétera 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 a mí me ha impresionado mucho siempre un pasaje de la Iliada muchísimo que se pasa por encima como uno más pero no el más importante se destaca cuando se estudia la Iliada el momento en el que Aquiles es capaz de vencer en una batalla el momento en el que yo que sé pues por ejemplo Ulises Odiseo pues es capaz de decir la estrategia debería ser Menelao en fin todos los héroes tanto de los saqueos como de los troyanos esos son los grandes momentos de la Iliada y hay voces que están en la Iliada es decir yo no invento nada absolutamente nada que de repente cuando intervienen es curioso porque parecen la voz disidente pero nadie les hace caso o sea hay un pasaje maravilloso en el que habla Casandra por ejemplo en el que habla la propia Elena en el que habla Andrómeda la madre Andrómeda no Andrómaca Andrómaca se me ha ido ahora el nombre bueno luego os lo diré no tampoco bueno la mamá de Héctor el gran héroe troyano van apareciendo cada una de ellas y entonces cuando ellas van apareciendo dicen cosas maravillosas que nos hacen detenernos precisamente en lo que está ocurriendo pero no se les presta atención es decir inmediatamente pasamos al capítulo siguiente que el capítulo siguiente o el canto siguiente en el caso de la Iliada pues será de nuevo entramos en batalla hemos matado a no sé cuántos hemos conseguido que me impresiona y fijaos esa imagen de esa mujer esto lo he pensado siempre lo he pensado siempre que hay pasajes que me gustaría que fueran en fin que nos detuviéramos más en ellos pero el momento la imagen de esa conciudadana segoviana contando aquello de pronto me hizo volver a unos versos en concreto de la Iliada en los que Casandra le dice a su hermano si lo que él quiere es que todas las mujeres de Troya se conviertan en las esclavas de los saqueos otro momento en el que su madre Ecuba le dice a su hijo te he educado yo para que tú quieras que tu madre y tu esposa se conviertan en prostitutas de los ganadores porque nosotros no vamos a ganar esta guerra el momento en el que Héctor está jugando con su hijo con su pequeño y ya se viste para entrar en batalla y de repente se pone el casco y cuando el niño lo ve se pone a llorar y él se ríe y le dice tendrás que enseñarle le dice a su mujer a que sea un poco más valiente esos momentos tengo que deciros me vinieron a la cabeza absolutamente rodeando aquella mujer que estaba hablando para nosotros y para nosotras delante del acueducto de Segovia y pensé tengo que volver a leer la Iliada y tengo que contar que los cimientos de Europa no eran la guerra ni muchísimo menos que la Iliada no es un canto que exalce la guerra sino que es un canto que nos dice también es un verso de la Iliada la guerra es un combate que causa lágrimas y causa lágrimas innecesarias también y todo eso está en la Iliada y todo eso está en la violencia es una beta miserable que cubrimos con canciones efectivamente yo estaba yo estaba en ese momento Marifé no sabía que habías iniciado ahí este libro estaba en ese lugar bajo el acueducto y sí creo que puede haber una conexión entre todas esas historias ¿no? y claro que la Iliada también nos dice que tendríamos que haber escuchado a Casandra porque Casandra anunció la invasión de Troya anunció el caballo de Troya el engaño del caballo de Troya entonces hay muchas Casandras ¿no? en nuestra en nuestra historia en nuestra cultura es Casandra también por ejemplo Raquel Carson es conocida como la Casandra del ecologismo ¿no? porque hace mucho que anunció el desastre y gracias a ella se prohibió el DDT pero no se la escuchaba ¿no? antes se ha dicho Algor el Nobel se lo dan a Algor que no no nos retiró el DDT es decir cuántas voces han sido silenciadas como la de esta mujer ayer recuerdo una noticia de una mujer que durante 50 años ha sido violentada por su esposo y nunca había dicho nada a Penélope que citas en tu libro su propio hijo le dijo cállate si se escuchara si hubiese escuchado a las mujeres yo esto también creo que es el mensaje que nos están lanzando desde Afganistán tuvimos la suerte de tener los encuentros que transforman el mundo el fin de semana aquí en Segovia y precisamente vino Kaji Ahmad una mujer que ahora tiene que estar refugiada está en España refugiada en España alcaldesa de una ciudad importante en Afganistán y ella nos pedía ella decía tenéis que ser la voz de las mujeres afganas y esto también creo que lo podemos hilar con la conversación que tuviste con la fotógrafa Isabel Muñoz Isabel Muñoz nos contaba que estando en el Congo y hablando con las mujeres y fotografiando a las mujeres mujeres todas violadas ellas se indignaban ante una exposición sobre esa situación diciendo las mujeres en el Congo somos algo más que mujeres violadas yo creo que las mujeres en Afganistán son algo más que un burka es decir se puede trabajar desde ahí hay que mencionarlo hay que decirlo están negadas están ocultadas pero son mucho más que un burka Kaji Ahmad es un modelo de valentía hace unos años también tuvimos aquí a Malalai Joya yo me quedé absolutamente impresionada con la historia de esta mujer y también la trajiste al encuentro de mujeres que transforman el mundo estamos hablando de personas muy muy valientes que están arriesgándose la vida por dar clase cada día clandestinamente a niñas es muy bonito es muy bonito lo que dice Susana y solamente algo que tiene que ver también con lo que la Iliada nos enseña y que sin embargo como os digo pasamos por alto con la Iliada o con los grandes textos que fundamentan un imaginario porque no estoy hablando de un texto que sea más o menos importante en la historia de la literatura o de la cultura mundial estoy hablando de un texto que fundamenta los caminos que va a seguir la imagen y el imaginario que está recogiendo Afganistán y las niñas y las jóvenes y las mujeres en general en Afganistán son más que un burka por supuesto son seres humanos y hay mujeres muy valientes y hay otras que no tienen por qué serlo acostumbro a decir y me gustaría también deciroslo un poco como a vosotros y a vosotras en los contextos sociales en los que se exige heroicidad y valentía falta justicia la justicia es el primer paso para que no tengamos que ser héroes ni heroínas la heroicidad es una anécdota y es un plus maravilloso que se convierte en un ejemplo pero que se convierte en un ejemplo digamos porque está potenciando de una manera muy radical algo que no está ocurriendo pero las sociedades justas y las civilizaciones justas son aquellas donde sus ciudadanos y sus ciudadanas no tienen que ser héroes para sobrevivir y en Afganistán y en otros lugares de la tierra pero hoy estamos hablando de Afganistán os he contado cómo he llegado hasta aquí y por qué no Elia y yo decidimos que cada vez que hiciéramos juntas la violencia es una beta miserable que cubrimos con canciones que hemos hecho ya unas cuantas veces juntas y vamos a destinar todo lo que fuéramos capaces también contarlo a las mujeres de Afganistán tiene que ver con sociedades en las que se ha escrito un punto y final para la vida de las mujeres Afganistán es un lugar del mundo del que solamente tenemos noticias cuando hay una invasión curiosamente yo no sé cuántos de los que estáis aquí podéis decir por ejemplo un poeta afgano o un filósofo afgano o una filósofa afgana un pintor o una pintora que proceda de Afganistán sabemos que existe Kabul sabemos que durante una temporada de la historia de Occidente se puso de moda se puso de moda entre ciertos grupos musicales el marcharse a Kabul a vivir una vida pues casi que hacía el gran tour de los ingleses y de los alemanes de finales del XIX pues de repente se iban a Kabul a ver un mundo un poco exótico y tal y cual y de repente hubo una invasión ocurrieron cosas hubo otra invasión o un golpe de estado ocurrieron cosas luego volvió a haber otra invasión ocurrieron cosas y ahora vuelve a haber un golpe de estado y ocurren cosas y en el camino los hombres y las mujeres es decir los que no aparecen en las fotografías habitualmente los que no son titulares ni nada parecido tienen que estar viviendo situaciones que son una aberración lo miremos por donde lo miremos y las mujeres una vez más cumplen ese papel que en la Iliada está muy claro de botín de guerra y el botín de guerra a veces es evidente a veces es muy muy evidente nos repartimos como botín también a las mujeres como ha ocurrido desgraciadamente en todas las guerras de la historia de la humanidad bien acaba la segunda guerra mundial entran los aliados acabamos con el nazismo entran los rusos tal y cual y la marca es violar a las mujeres alemanas que se encuentran en el camino para que sepan que hay un castigo añadido a todo esto eres culpable por haber estado cerca y bueno como digo en algún momento del poema tendrás hijos y recordarás tu culpa bueno en Afganistán se estaba viviendo y esto quiero que lo sepáis una situación desde hace muchísimo tiempo que como Casandra muchas personas estaban preludiando y una de las que lo estaban preludiando es nuestra queridísima Nadia Gulam Nadia Gulam ahora que la oímos mucho ella tiene una asociación que se llama Puentes por la Paz que bueno tenéis ahí además y entonces ella lleva muchísimo tiempo diciendo lo de los talibanes va a pasar o sea va a pasar porque lo que está ocurriendo es insostenible entonces hay una insatisfacción plena y va a llegar un momento en el que alguien cuente el cuento maravilloso de que esto va a cambiar y va a ir a mejor y entonces bueno va a ocurrir y las mujeres una vez más serán damnificadas triplemente en todo este proceso porque por mucho que ellos digan vamos a pactar pero como se puede pactar la dignidad o sea es que de verdad cuando digamos aquello de vamos a pactar pero que vamos a pactar el que vamos a pactar que papel juegan las mujeres pero esto que pacto es vamos a pactar que lugar juegan los segovianos perdón un momento quiero decir os lo digo así exagerado para que entendamos lo que estamos diciendo no vamos a hacer un reparto entonces vamos a ver que papel juegan pero pero esto que como que que papel juegan que quiere decir esto o sea que también hay una moneda de cambio en los seres humanos también hay un trueque con los seres humanos nadie lo lleva diciendo muchísimo tiempo Noelia la trajo en los en en mujeres músicas efectivamente el año pasado fue en el encuentro de mujeres músicas María de Pablos bueno pues la conferencia digamos fue una cosa sobrecogedora fue Nadia Ulam que tiene en sí misma toda la historia de Afganistán o sea la historia de Afganistán talibanes después no talibanes y ahora otra vez talibanes quiero decir que tiene toda la historia porque ella es víctima ella misma en su propia biografía de esa violencia en tiempos de aparente calma y paz entonces ella dedica toda su vida desde que pudo salir de Afganistán y vive en España dedica su vida y su asociación a que niñas puedan estudiar en Afganistán porque os tengo que contar y ahora vamos a ir al final horrible pero que antes de los talibanes resulta que la educación en Afganistán no es gratuita y eso quiere decir que hay gente que por principio no puede estudiar o sea por principio no puede estudiar porque no es gratuita y digamos que el índice económico afgano es muy 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 bajo es muy muy bajo es uno de los países más pobres de la tierra a pesar de que es un país rico en materias primas e historias es un buen lugar geográficamente hablando para transitar por él y demás pero es un país muy pobre entonces ella trabaja en su asociación para poder pagar el que niñas puedan ir a la escuela y ahora en este momento en el que las niñas no pueden ir a la escuela ella está creando redes clandestinas están creando ya redes clandestinas para que las niñas puedan seguir estudiando en sus casas sabiendo que se están jugando completamente la vida bueno las adolescentes que tenían 17 años hace unos meses vamos a decir por ejemplo julio de 2021 o junio de 2021 y que tenían 17 años y estaban haciendo su curso preparatorio para entrar en la universidad las que podían hacerlo y las que querían hacerlo y las que habían conseguido estar estudiando de un día para otro supieron que no iban a poder entrar a estudiar en la universidad que no iban a poder entrar en la enseñanza secundaria etcétera etcétera y entonces la semana pasada creo que el martes creo que fue exactamente el martes los talibanes dejaron que las mujeres fueran a la escuela por primera vez desde agosto desde finales de agosto y tengo una fotografía de cuatro chicas de 17-18 años en la puerta de su colegio no hay el sistema instituto colegio bueno a la puerta de su colegio con la imagen que todas nos hacemos cuando estamos contentísimos y hacemos entonces están sonriendo haciendo así y cuando entraron en clase les dijeron que se marcharan porque solo podían estudiar las que tuvieran hasta 12 años no tengo que deciros fin de la película fin de la película porque de momento la película es así y tiene un punto y final la grandeza como decía como decía la alcaldesa la exalcaldesa de Nili trabajo y sigo trabajando sin esperanza ninguna en este momento no tengo ninguna esperanza absolutamente ninguna la única esperanza nacería si de repente los talibanes se fueran esa sería la esperanza luego ya empezaríamos a pensar cómo organizamos pero en este momento como dice una amiga mía fe sin esperanza absolutamente ahí estamos ahí estamos no digo esto porque no me gusta de bueno qué suerte qué afortunados somos no no somos afortunados esto sería lo normal con lo cual también pensar que lo normal sea una fortuna no me gusta sinceramente no me gusta porque nos hace como creernos que tenemos una responsabilidad no no esto sería lo normal lo que no es normal es aquello lo que no es normal es aquello en absoluto no es cierto Afganistán ha sido un país sistemáticamente invadido y sistemáticamente violentado el 80% de la población actualmente está en hambruna y y claro se suceden regímenes o talibanes quien hoy tenga treinta y pocos años ya ha conocido dos dos momentos de de régimen talibán pero si no le suceden los los llamados señores de la guerra ¿no? Claro totalitarismos con señores de la guerra ¿no? Ese es ese es el el desequilibrio ¿no? absoluto y con la invasión por el camino de y la participación por supuesto de Estados Unidos o de Rusia que se van sucediendo bueno al margen del contexto político creo que que esto que que sitúa a Marifé muy bien ¿no? como como pilar ético y que son nuestros nuestra cultura la cultura que compartimos el otro día vimos una escena lamentable en los Oscar lamento tener que estar continuamente haciendo mención a lo mismo ¿no? porque parece que no hay otra noticia pero hasta qué punto es de nuevo el mito fundacional hasta qué punto las historias se repiten incesantemente la fijaos que que la Ilíada nace de una manera absurda ¿no? discuten sobre quién es la más guapa es demasiado es demasiado es demasiado viejo esto ¿no? no es quién es la más guapa por supuesto no es si es Atenea o si es Hera o si es Afrodita es qué territorio invadimos ¿no? ese es el mito fundacional qué territorio invadimos y Afrodita es la que dice soy yo porque así te entrego a Helena el entregarte a Helena ¿no? ahora la antropología con perspectiva feminista llega a la conclusión de que la cultura ha nacido con el intercambio de mujeres es decir con la violación que acaba de decir Marifé la violación con el rapto con el rapto el rapto de Europa el rapto de Europa es el mito fundacional de Europa estamos hablando de que la violación es sistemáticamente la manera de aterrizar de apropiarse de un país de un territorio de un cuerpo ¿no? de un hábitat y la violación de la tierra es la violación de las mujeres ¿no? se produce una concatenación ahí muy fuerte bueno pero pero venimos hoy a cubrir la herida venimos hoy a decir no hay otra manera de entender el relato se puede escuchar a Casandra porque Casandra lo dijo se puede escuchar a Penelope porque podía no haber le callado la boca a su hijo ¿no? pero es que además y esto es el centro que no puedo hacer el spoiler luego cuando leamos el poema el centro del poema y esa luz que se enciende es lo que os decía el que de pronto los momentos en los que intervienen las voces femeninas son muy importantes muy muy importantes y al tiempo muy como os diría yo muy álgidos literariamente hablando y estéticamente hablando pero ese momento de experiencia estética que se convierte en experiencia ética inmediatamente pasa la página pasa el canto y volvemos otra vez a la batalla y a la batalla y a la batalla y a la sangre y a la humillación y a en fin a una virilidad mal entendida todo esto pero es que hay un pasaje dentro de la iliada que es el final es casi el final porque a partir de ese momento todo va a cambiar es decir ya entramos en la última parte de lo que es incluso el relato épico en el que vamos a decirlo así el gran tótem de los troyanos que es Príamo o sea el padre de Héctor el gran héroe troyano se encuentra de frente con Aquiles que es el gran héroe de los saqueos y esto que yo os leeré después y que no os cuento ahora porque sería como un poco deshacer es que está en la iliada es que ese momento está en la iliada es que no es que yo de pronto haga un ejercicio de decir bueno qué bonito habría sido si los dos se hubieran encontrado y hubieran reconocido es que quienquiera que fuera Homero por cierto también en esta cosa que me encanta de ir a las raíces de las palabras Homeros que es de donde viene la palabra Homero quiere decir rehén Homeros se entiende que no es sólo una persona que escribe sino que hay alguien en la lejanía que recoge una tradición y resignifica aquello que le parece importante para que esa lejanía no lo haga a él un extranjero eso es lo que quiere decir la palabra Homeros lo he explicado muy largo pero eso es lo que quiere decir la palabra Homeros con lo cual quiero entender que Homero es el extranjero en el sentido de que no está en su lugar y quiere recoger aquello que le parece que son semillas capaces de allá donde nos encontremos volver a crear una civilización que también tiene a Príamo y a Aquiles mirándose no retándose como enemigos sino de otra manera quiero pensar y hay quien considera con mucha más autoridad desde luego que la mía por eso lo menciono que dado que igual que la Ilíada la Odisea están compuestas de fragmentos distintos y con autorías distintas o sea que Homero Homeros u Homero podrían ser muchos podrían ser muchos con ese nombre algunos de los pasajes incluso tienen autoría femenina incluso tienen autoría femenina porque el punto de vista digamos que desarrollan se parece mucho más a la poesía por ejemplo escrita por mujeres de Grecia que a la poesía escrita por hombres en Grecia con lo cual también quiero pensar que aunque no tengamos autoría Homeroos es una gran madriguera que nos hace a todos rehenes de una memoria que si no compartimos que si no somos capaces de ponerla en el espacio de lo común estará detrás de nosotros que es donde creemos siempre que está la memoria y no delante de nosotros que es donde tiene que estar la memoria delante de nosotros para que no sea algo que nos empuja y que cargamos a la espalda sino algo que está delante y que nosotros podemos guiar al tiempo que ella nos guía quiero pensar eso así lo piensan muchas culturas originarias seguro que Bárbara lo sabe que lo que no se ve lo que no se ve claro es el futuro así que es al revés es circular bueno así que una y otra vez volvemos a aprender lo que siempre sabíamos y yo decía este puñetazo que daba Will Smith a Chris Rock este puñetazo la chica es mía significa la chica es mía porque no mencionan su nombre y la cuestión es que la violencia empieza así este territorio es mío esto me pertenece solo una cuestión porque tenemos que ponernos no digo positivas optimistas absurdas pero sí ver las cosas esto ocurre hace unos cuantos años y habría sido motivo de mofa como ha sido de risa de buah tal 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 y ahí habría terminado la historia y sin embargo ha sido visto como un ridículo absoluto y ha sido desde mi punto de vista y creo que lo compartimos todos en fin usted puede llorar ahora por lo que ha hecho pero es que yo no puedo ya es que hace ya mucho tiempo que es que es muy listo es estupendo es maravilloso pero es que tiene un carácter es que el carácter también hay que educarlo quiero decir que no es suficiente con que sepamos mucho de física o sepamos mucho de filosofía o toquemos maravillosamente bien la viola o cantemos fenomenal y maravillosamente bien es que existe algo que nos hace seres humanos que es el carácter y el carácter también es una asignatura que hay que aprobar que a lo mejor no hay que aprobarla en un aula pero que hay que aprobarla hay que aprobar hay que saber también que el carácter que alguien que no tiene un carácter que controla es tan tremendamente horrible como quien nos parece que es sucio porque tira cosas al suelo o sea está tirando cosas al suelo público está tirando comportamientos al suelo público y eso es absolutamente detestable con lo cual lo único que yo saco digamos que bueno en toda esta historia es que ese acontecimiento que efectivamente repite una estructura un comportamiento la chica es mía tú no tienes nada que decir del mal gusto del que hace un chiste que no tiene sentido o sea estas alturas de la vida ya no nos hacen gracia ni los chistes machistas ni los chistes homófobos ni los chistes racistas o sea por favor ya eso no nos puede hacer gracia porque no la tiene fundamentalmente o sea primera parte no la tiene ya hemos aprendido la lección y hemos aprobado yo creo con nota diciendo caramba antes éramos analfabetos en este campo y ahora ya vemos que esto no puede ser primera parte horrible antigua casposa y segunda parte todos hemos dicho pero este señor de que va como decía María Martín Barranco ni es humor es machismo ni es amor ni es violencia y sobre todo donde está Jada quien escucha Jada si hemos escuchado Jada a lo mejor tenía un mensaje más interesante que otra vez volver a dar el protagonismo a los puñetazos bueno en fin yo sé que se va el tiempo y no quiero que que dejemos de escuchar a vuestra conversación vuestra poesía y vuestra música en este diálogo entre acariciar palabras o cuerdas vocales y cuerdas y cuerdas de otro instrumento lo acompañamos hasta donde donde os parezca pero ética también es carácter ética también significa carácter es el otro significado de la palabra y fijaos que ha habido teorías que que decían que la civilización esto de ser seres humanos comenzaba con la guerra organizada bueno esto es una esto es una barbaridad ¿no? o sea la guerra organizada es lo que nos hace civilizados tiene que llegar otras voces Margaret Mead y decir no la civilización es el hueso roto que se cura ¿no? somos seres más que guerreros debemos de ser seres cuidables cuidables como dice Ana de Miguel y una cosa y una cosa bonita que también de nuevo los textos cuando los leemos sin prejuicios es decir los juzgamos sin poner delante una barrera pre ya nos lo cuentan ya nos lo cuentan otra gran batalla de la humanidad en este caso de una cultura y una civilización como la India el Mahabharata el momento en el que el arquero Arjuna en la batalla de Kuru Setra tiene que disparar su arco y de pronto se encuentra con el dios Krishna le dice dispara y entonces él dice pira el arco al suelo es que me emociona mucho esto pira el arco al suelo y dice es que son mi familia y le dice es que es tu obligación y la lectura que hemos hecho dispara dispara hacia ti por favor cada una de las armas que lleva Arjuna y hay estudios maravillosamente bien hechos no son armas de las que se arrojan contra los demás sino armas en el sentido figurado que tenemos que arrojarnos a nosotros mismos para ver dónde están los problemas que generan que después disparemos el arco hacia los demás es decir que el Mahabharata que también se ha visto como un texto que habla de la batalla que da origen a la humanidad que eso es barata no, no ni muchísimo menos está hablando de una educación interior exactamente igual que la Iliada que cada vez lo veo más claro y esto que tú comentabas es que el ser humano de pronto se hizo como se ha dicho tantas veces cuando hay una guerra organizada mirad hace ya mucho tiempo muchísimo tiempo que también las investigadoras con perspectiva de género en los grandes lugares de estudio como son las universidades y como tienen que ser las universidades nos enseñaron lo siguiente que para mí también fue un desvelamiento y que me encanta poder compartir con vosotros y esto no lo sabéis cuando erais más pequeños y empezaron vuestras clases de historia del arte pues muy probablemente todos de las primeras imágenes que nos enseñaron para hablar de historia del arte y de la necesidad humana de crear espacios que sean simbólicos bla 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 era el bisonte de Altamira y una cueva en la que hay rayitas que no son flechas esa es la imagen probablemente primera de nuestras primeras clases de historia del arte y de historia quizá de la humanidad que tuvimos cuando éramos muy pequeños bien rayitas son flechas son flechas porque claro lo que estaban haciendo es propiciando la caza no sé cuántos entonces claro tengo que interpretar también que estas mujeres que tienen el pecho descubierto y que están alrededor de no sé qué pues están propiciando la caza bien hace un montón de tiempo ya porque esto no lo decimos más y no lo estudiamos ya definitivamente donde hay que estudiarlo ¿no? que investigadoras antropólogas filósofas muchas de ellas muy vinculadas a la psicología profunda es decir a la rama psicoanalítica vía Jung con todo lo que eso trae que es importantísimo tener en cuenta para entender estos asuntos descubrieron que cuando tú le pones un microscopio a las rayitas como hacemos cuando de repente eres restaurador de un cuadro entonces le pones para saber cómo es la pincelada y tal y cual y se lo pones a esas rayitas no son flechas atención son hojas si son hojas el relato es que no tiene nada que ver cuando yo descubrí que eran hojas mi relato también cambió absolutamente y lo cuento siempre son hojas no son flechas son hojas no son flechas ¿qué pasa? es que seguimos prefiriendo que sean flechas al final es una cuestión de privilegio no de poder es de privilegio de no de tener miedo a cambiar una estructura que nos diga es que no son flechas verás son hojas probablemente me está viniendo a la mente la imagen de esa gorila que fotografía Isabel Muñoz y que cuando sabe que va a ser fotografiada porque lo sabe se puso una corona de hojas la gorila probablemente sabe que son hojas claro eso que las que las flechas así es cuántas cosas esto que ha dicho Marife que es muy importante Maralaijo ya decía no necesitamos que nos rocien de bombas ya sea por el 15S ya sea por la invasión rusa ya sea porque los talibanes toman el poder no nos rocien de bombas cada vez que pase algo de esto rociennos de escuelas por favor rociennos de literatura y de arte eso es lo que dicen cada vez que ocurriera algo así una barbarie allí habría que rociar de escuelas así que vamos a contar el relato de otra manera vamos a dejar la violencia y vamos a curar con canciones esta historia quería antes de comenzar nuestra lectura nuestro concierto que Noelia nos contara por qué ha elegido las piezas musicales que dialogan con las palabras cuéntanoslo bueno voy a voy a tocar dos dos piezas la primera es una obra para viola sola que se llama Cadenza de Christoph Penderecki que es un autor polaco que falleció ahora en 2020 y ya mayor es uno de los compositores pues más señalados que ha tenido el siglo XX y por ejemplo os recomiendo que escuchéis su treno por las víctimas de Hiroshima y tiene mucha música que se ha utilizado en películas en la del resplandor o el exorcista o pues hay música por ejemplo de su concierto para chelo y es un compositor que trabaja con un lenguaje contemporáneo es atonal y utiliza en esta obra y en muchas de sus obras el semitono como elemento para componer el semitono que lo utiliza como un lamento y en esta obra en concreto es una obra en la que ese lamento se convierte en la expresión de la violencia en la expresión de lo irritable y en también la sensación de vacío que deja toda esa violencia cuando ya al final solo queda de nuevo el lamento y por eso he elegido esta obra y después de la lectura del poema de Marifé vamos a escuchar una obra de Arvo Pert que se llama Spiegel en Spiegel espejo en espejo Arvo Pert es un compositor armenio que él ha estudiado mucho la música medieval y todo y la música espiritual el aspecto de la sacralidad a través de la música y en esta obra en concreto pues persigue la belleza de la espiritualidad es una obra muy tranquila su música también os recomiendo que escuchéis por ejemplo Pasión o La tabula rasa son dos obras muy conocidas de Arvo Pert y es un compositor que busca la belleza en la más absoluta simplicidad Empezamos Se te ha caído la mascarilla de Arvo Pert de Arvo Pert de Arvo Pert de Arvo Pert Comienzo yo y después comienzas tú ¿no? como no, no tú empiezas tú empiezas tú venga va sí leo un trocito pero que puede estar con lo que tú quieres si quieres ya empieza el poema o sea voy a leer voy a leer solamente esto ocurrió así un grupo de hombres tal, tal, tal y luego ya el poema pues empieza pues empieza y luego ya el poema 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 Ocurrió así, un grupo de hombres amedrentando, humillando, violentando a una mujer sin preguntar si el placer de ellos lo es también para ella. Lo graban con un dispositivo personal para exhibir su deleznable acción como un trofeo. Esto no cabe, no cabe en ciudad, ni en polis, ni en ley. Un grupo de hombres cuya violencia se imponga en el silencio de la víctima, en su miedo no puede vencer. Un grupo de hombres rubricando su supuesto triunfo, utilizando el cuerpo de una mujer como rehén y advertencia, como botín de guerra en geografías excesivamente próximas en lo temporal, en acciones que son nuestras contemporáneas. No puede ser vista como minoritaria, porque la humanidad no es una cifra, y porque las sociedades con vocación democrática han de unirse en el rechazo pleno, en el no absoluto. Estas escenas se dan. Esa escena se dio. Esa escena se imaginan porque se dan. No hubo que imaginarla. Se dio. La violencia es una beta miserable que llevamos cubriendo con canciones el paso histórico de los tiempos. Esas escenas hieren. Porque se dan. La Iliada quería erradicarlas. ¿Cómo no lo hemos entendido después de tantos siglos? Pasan los años. Ítaca y Micenas y Esparta y Troya se llaman ahora de otro modo y han cambiado de tierra. Afganistán, por ejemplo. Pero seguimos habitándolas. Ese coro de mujeres canta a otra Iliada, a otra Iliada, que una ley de desvergüenza y miedo sigue queriendo, aún hoy, amordazar. Y ahí empieza este poema. La Iliada, la Iliada, la Iliada, la Iliada, la Iliada. La Iliada, la Iliada, la Iliada. La Iliada, la Iliada, la Iliada, la Iliada, la Iliada. La Iliada, la Iliada, la Iliada, la Iliada, la Iliada. La Iliada, la Iliada, la Iliada, la Iliada, la Iliada. La Iliada, la Iliada, la Iliada. La Iliada, la Iliada. La Iliada, la Iliada, la Iliada. Deja su cabeza y su honor a los pies de los vencedores. Y le suplica un entierro para el despojo lacerado en el que han convertido el cadáver de su hijo. Las leyes de la Iliada, la Iliada. Las leyes de la guerra requieren escarnio. Las leyes de la violencia requieren aterrorizar como preámbulo de la misma. No basta vencer. Las leyes de la guerra se alimentan de sufrimiento. La hazaña física es insuficiente en estos casos. Ha de atravesar el cuerpo y aniquilar el alma hasta que un alarido de silencio certifique el éxito. Las leyes de la violencia exaltan a los que la imponen. Son la recompensa reclamada por méritos propios, la corona de Mezquindad y Laurel. Ellas han borrado en príamo toda huella del que fuera. Solo se le reconoce ya por un dolor trágico, sin báculo, por un lastimoso andar en el dolor puro al que todas las personas, sin excepción, estamos expuestas. Es probable que sea la primera vez que se vea negado de esta insoportable sensación. Puede que no reconozca la impotencia y el desasosiego de sentir que la guerra es repugnante, que la violencia es repugnante. Puede que incluso se le revuelva la vergüenza y tenga que detener un momento el paso y la respiración. Es una cosa semejante a nada sobre la que los pájaros no se posarán nunca, sobre la que ninguna semilla se atreverá nunca a germinar. Es la fosa cavada para encerrar los días, la que sellarán para que no quepa ninguna intención amiga. Príamo ya no es quien se acerca, arrastrándose. ¿Qué más le da su biografía a Aquiles, si para él no es más que el brillo cegador de un trofeo? A las puertas del campamento, Aquiles, el de los pies ligeros, el protegido por los dioses, el que tiene derecho a matar y celebrar la muerte. Las leyes de la guerra son siempre así, una carcajada tenebrosa. Placer colmado una vez se ha escupido sobre todos los pactos, sobre cualquier rincón resistente donde todavía quede confianza. Supongo que muchos de los soldados jaqueos esperan ese instante en el que el viejo se arrodille o le bese la mano al asesino de su hijo. Hay que participar de la crueldad ceremonial que desprende toda humillación. Así se exige para pertenecer al clan, por ellas se saben a salvo sus miembros. Cuanto más sufrimiento sean capaces de provocarte, cuanto más sea la rabia que dejen caer sobre ti, más profunda e inolvidable será la sacudida de placer. No se trata de una medida estipulada, no hay límite en lo fortuito de tales destinos, es la estrategia de la violencia. No te olvides, forma parte de ese combate que causa lágrimas. Así que hay una inquieta necesidad cósmica a la espera, ojos que observan desde la tradición para que no haya lugar donde pueda agazaparse una duda. La vida es silencio lápida, silencio que devorará el resto de alguien que dicen se llamó Príamo. La dignidad ha sido pisoteada por el galope épico de los caballos, azuzados por la velocidad del odio de los amos. El perímetro sagrado de la infamia ha sido trazado con la sangre del cuerpo de Héctor, que arrastran los caballos en su carrera. Sí, Aquiles, Príamo le besará los dedos al asesino de su hijo. Incluso, si te place, te pedirá perdón en su nombre. Tú guardas el poder y la ventaja en este juego siniestro, pero le darás los despojos de Héctor para que los entierren con decencia, solo si sientes que los decretos de tu virilidad están a salvo en cada... ¿Cómo se atreve a mirarte a los ojos? Al fin y al cabo, los dos pertenecéis a la casta que dispone estas leyes fatuas. Sois vosotros los modelos a emular en la vida doméstica, en la vida compartida. Héctor los había de sobra. Su padre lo había entrenado con esmero. Enfrentó con destreza su propia arrogancia a la arrogancia de Patroclo, un poco menor que la arrogancia de Aquiles. ¿Cómo disculpar? Dijiste. Que cualquiera apelara a no sé qué ambigua jerarquía y se llevara tu botín el que te correspondía elegir a ti vencedor. ¿Cómo se atreve nadie con todas las mujeres troyanas que ya han suplicado y gritado bajo nosotros? Con todas las que parirán hijos aqueos y llevarán para siempre nuestra afrenta cuando los vean a su alrededor. Ahí tienes donde elegir las que nuestra indulgencia salve de la muerte. ¿Cómo te atreves a contradecirme? Son parte del capricho de cada batalla. Ante el ara de la crueldad viril que la guerra proclama. Esa mujer o nada. Ella no era sino la parte de la embriaguez, de barbarie, que los dos estáis dispuestos a consumir en un pulso tiránico. Era máxima la excitación entre vosotros. Ella estaba en vosotros allá donde el deseo pesa más que la conciencia. Y las epopeyas, los grandes memoriales literarios, tendrían que dar testimonio de la insignificancia de las tropas aqueas sin Aquiles. ¿Que quién portará tus armas? Bueno, eso lo discutimos en otro momento y tuya ha de ser la decisión. Que sea tu amado patroclo quien se ocupe. Tú guiarás la estrategia. Ni siquiera te hace falta estar presente en la batalla para vencer. ¿Crees, orgulloso guerrero, que tu valía es infinita, incluso en el diferido de las órdenes de Aquiles? Olvidaste, sin embargo, la extraña opción de la derrota. El ejército de la crueldad se fundamenta en no tenerla en cuenta. En el fanático sueño de que ni el tiempo ni la vida tienen nada que hacer aquí. Es una especie de absoluto, como la fundación instantánea de un mundo sin porvenir ni pasado. Algo como nacido antes de que nazca la vulnerabilidad de las entrañas, cuando el deseo pesa todavía más que el respeto. Mirad, un viejo derrotado llega hasta el podio universal donde lo aguarda erguido el vencedor. Encorva la espalda, sumiso, besa la mano al asesino para que a cambio se le devuelva un pedazo de carne mancillada que una vez fue el cuerpo joven y musculoso de su hijo Héctor de Troya. La lectora tiembla. No puede soportar la reacción insolente de Aquiles que vendrá. La burla haita de gozo ante el terror ignominioso. Ahora es mi corazón el que necesita huir, mi alma la que pide clemencia. Ahora es el pánico lo que golpea en las paredes, el que arranca páginas y me agarra los brazos. Se exhiben ante la memoria recuerdos que no quiero recordar ni volver a leer. Resuenan en los oídos lamentos que no quiero volver a oír, imágenes y palabras temibles que la razón disfraza para que el cuerpo atraviese tales caminos y siga andando. Aquiles y Príamo, ante un cadáver sobre el que se ha convocado el odio, sobre el que la tortura ha sido aplaudida, algo que a tantos hombres excita hasta el delirio. No sé si ambos se reconocieron en el otro. No sé si también a ellos les pasó lo que me pasa a mí. Los veo frente a frente y la sangre del totalitarismo se constituye en código que regulará la existencia, que cercará a los espacios comunes, que elegirá con caprichoso hábito. Este papel, déjame que te lo diga, lo conocemos bien las mujeres, nos persigue y amedrenta en escenarios que no sospecharía nuestra imaginación. Está en ojos que miran impúdicos, que señalan y dan órdenes silenciosas. Está en una densidad sofocante que derrite la esperanza y la transforma en sentencias inapelables, borrachas de insultos. Sí, el viejo no tiene ya regia capa protectora porque a esa muchacha le han robado la alegría, a esa mujer le han robado la paz y esa niña se esconderá para siempre, mientras que aquella hará lo que le digan, puesto que la voluntad que le estaban haciendo se ha ahogado en la ciénaga de la reiterada historia. Esa anciana no se levantará del suelo, nadie le preguntará su nombre ni dónde está su casa. Aquella no podrá defenderse de la jauría que pisotea su edad y no tendrá fuerzas para llamar a nadie. Porque esto era, esto era, Príamo y Aquiles de frente. Cuando el primero bese los dedos del segundo, los labios y las manos palpitarán de una manera idéntica, con una soledad que ninguno esperaba. El beso se hunde en la mano que empuñó una espada y se ensañó en la venganza. Y la boca se reconoce en tal desprecio porque injurió igual que esa mano temblorosa que ahora está besando. Sabes, la violencia es una beta miserable que cubrimos con canciones. Toma las plazas y las esquinas de la confianza con descaro y olor a sudor. Se burla de ese gesto humano que en todas las lenguas tiene una actitud reconocible y perseverante. Me estoy refiriendo al respeto y a abandonar la lectura de la Iliada. Homero tendría que proponerme una opción que justificase su escritura. Aunque no tenga que haber justificación para los versos, porque no hay justificación para la violencia. Se llame guerra y llene de épica ciertas páginas. O se llame atemorizar y llene de dolor ciertas vidas. Un combate que causa lágrimas, sí. Las calles pueden estar vacías y ser plácidas las madrugadas, pero si se impone su ley, todo pacto humano ha quedado abolido. Dos hombres, Príamo y Aquiles, de frente. Ambos se arriesgan y miran a los ojos del otro. No contaban con que se echarían a llorar sin consuelo. Se abrazan, desterrados en el dolor de la última oportunidad. La que tan solo conceden los poemas, la que empapa de lágrimas los libros y sostiene un destello insignificante de luz en la tiniebla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!